hola, ¿qué tal? ¿qué tal? estoy por aquí en el sector de Plaza Italia, Plaza Baquedano día lunes 21 de diciembre, el tránsito era caótico, pero podía haber algunas micros como esa 2.10, todos estos días han sido caóticos y he estado afuera en la calle entregando libros, coordinando algunas cosas, por supuesto con las medidas de seguridad mascarilla, alcohol gel, etcétera, dentro de eso mi pausa y también una especie de regalo navideño que puedo hacerles es compartir un tour astronómico que tuve la oportunidad de vivir pensando en la conjunción de Júpiter y Saturno, algo de lo que se ha hablado bastante un momento en que ambos planetas se pueden ver juntos, aunque no es que estén juntos sino que nosotros los vemos juntos desde acá, no todos los días uno tiene la oportunidad de vivir esto de verlo con telescopios, de compartirlo con gente buena onda, en eso reconozco y agradezco mucho el trabajo de Leonardo y su familia, Paulina, su esposa, su hijo a través del emprendimiento que tienen mágico tour y aventura, tienen como un año como empresa formal, la gente tiene buenos comentarios sobre ellos y me invitaron a este magno acontecimiento, así que eso se lo estoy compartiendo en este vídeo la banda de turismo tomó pasajeros en Baquedano, me parece que también tuvo otra parada antes en Los Héroes en el centro de Santiago, es importante entender que se están haciendo tours, salidas turísticas hay pocas pero hay y en este caso también la empresa se certificó y pasó por varios procesos para poder ofrecer tours de manera segura desde el punto de vista sanitario Chile es un país privilegiado para hacer turismo astronómico, tenemos cielos muy limpios los mejores sitios son San Pedro de Atacama y el Valle del Elqui, eso es lo más famoso que tienen vistas espectaculares, se ven muchas estrellas, la Vía Láctea, aunque en realidad nosotros estamos en la Vía Láctea, pero se ven como las nubes, el camino de luz ese Santiago no es tan famosa por esto del turismo astronómico, pero también se puede hacer este tipo de salidas si te vas a la montaña a sitios apartados sin contaminación lumínica, en el caso de Santiago una opción es ir hacia los centros de esquí, que es lo que hicimos en este tour y otra opción es moverse hacia el cajón del río Maipo, donde en algunos pueblos pequeños hay observatorios enfocados en turismo y si no a simple vista también se ve el cielo estrellado si alguna vez tienen la opción de venir a conocer Chile o están en Santiago, es una muy buena opción de paseo y en el caso de Santiago no es algo tan difundido o conocido, pero se puede hacer y se puede disfrutar mucho nosotros viajamos desde Baquedano, donde me recogieron, llegamos a la curva 16 del camino a Farillones son unos 40 kilómetros, no hay una infraestructura de observatorio, pero la agencia de turismo llevó sus telescopios y otras personas particulares también iban con sus telescopios el camino que veremos es ese, el camino a Farillones y por esa ruta se accede a Hierba Loca, los centros de esquí Farillones, El Colorado, La Parva y Valle Nevado por supuesto, todo este paseo es presentado por mis libros si te gusta lo que hago, amarás mis libros no están en librerías, los vendo yo hay packs con descuentos para quienes compren más de un libro, corte de cinta, los héroes del tiempo bendita elegancia e iris, el sonido de las caracolas, están esperando para llegar a sus casitas además obviamente de la invitación de mágico tour y aventura, agradecer por la confianza por el gesto de invitarme, por seguirme y apreciar mi trabajo, acá pueden ver su sitio web los pueden ubicar ahí, también por facebook, por whatsapp, tienen varios tours aparte de este, hay hartas salidas bien interesantes desde hace unos 7, 8 años que no venía a estos lugares por un tiempo, estando en la universidad, me dediqué a conocer los alrededores de Santiago a hacer tours e interiorizarme sobre las cosas bonitas que tenemos cerca en la ciudad y en ese contexto conocí los centros de esquí pude tomar fotos de esta zona, yo nunca he hecho esquí, bueno hice una vez pero muy 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 principiante pero aquí en los centros de esquí de Santiago nunca hice esquí, hice fotos muy bonitas caminé en hierba loca que es un sendero espectacular, precioso hay cosas maravillosas que se pueden conocer cuando uno termina el sendero, antes de eso es bastante desgastante pero bonito, es bonito, es bonito estar aquí de nuevo, nosotros nos estamos adentrando en la cordillera de los Andes todo esto que ven es cordillera y si en algún momento logran ver un río, ese es el río Mapocho que cruza el centro de Santiago, obviamente en la montaña su apariencia es distinta y tiene unos colores más bonitos pese a que la ciudad está muy cerca, la zona de la cordillera no es tan explorada por las personas como no hay transporte público, hay gente de Santiago que nunca ha venido para acá que no ha conocido y probablemente tampoco nunca vaya a conocer este lugar el cajón del Maipo sí tiene más visitas porque hay micro, colectivo, hay alojamientos hay formas de moverse, está mucho mejor trabajado pero para acá lo único que hay como transporte público son los transportes que van a los centros de esquí en invierno y salen súper temprano y van a los centros de esquí, no van a parar en el camino a que tú veas es bonito poder reencontrarme con esta zona, con ese contexto, se lo comentaba Leonardo todos los cerros se veían bastante verdes, él me comentaba que este año 2020 tuvimos grandes nevazones en la cordillera por la pandemia los centros de esquí no abrieron, no se pudo aprovechar pero algunos turistas alcanzaron a conocer algo de la nieve en septiembre la mayoría de los turistas que hacen estos paseos a los centros de esquí corresponden a extranjeros principalmente brasileños que no tienen la nieve en su país y vienen acá a conocerla además de venezolanos, gente de distintos países pero chilenos no vienen tanto, casi todos los que vienen traen vehículo propio el camino a farillones tiene muchas curvas, es un camino de montaña, en total son 40 curvas hasta arriba es mucho, nosotros llegamos hasta la 16, tampoco fuimos tan 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 arriba algo notable es que vimos ciclistas, gente que por deporte sube estas curvas y hace el camino hasta arriba un enorme esfuerzo físico y también algo que me gustó mucho fue la posibilidad de ver los glaciares en las montañas en momentos, desde el camino y también desde el lugar donde hicimos la observación astronómica se podía ver el glaciar La Paloma en la curva 16 hay un sitio llamado Mirador de Tres Valles, que es un sendero donde se pueden ver tres valles, algo lógico desde el lugar, aparte de la caminata, también es posible ver el glaciar La Paloma y ver un cerro bastante grande, que debería ser el cerro El Plomo, que es el cerro El Plomo tiene más de 5.400 metros de altitud, es enorme enorme a lo lejos con Zoom se logra ver un río que debería ser el estero de hierba loca que desemboca en el río San Francisco y después ese al río Mapocho en el lugar se escuchaban bichos, pero no se podían ver y lo que sí se dejaba ver eran las mariposas les doy una cordial bienvenida, les doy las gracias por elegirnos hoy día sucede un evento bien especial que es la conjunción de Júpiter y Saturno un evento que se da cada 20 años, pero el de este año es muy especial porque van a estar más juntos todavía en la perspectiva nuestra desde la Tierra no es que los planetas entre ellos estén juntos, no, en la perspectiva nuestra desde la Tierra los vamos a ver muy juntos, ya, y esa conjunción, ese tipo de conjunción que se da hoy se da aproximadamente cada 794 años, es decir, casi 800 años fue el último y nosotros tenemos el cerro de hoy, así que nos vamos a volver a ver, lo hemos probado el paseo incluye un snack, que era un vasito de café, té o bebida, además de un sándwich con jamón y queso, junto con otras cosas más para comer obviamente todo esto con varias medidas de seguridad, alcohol gel, un cierto orden, todo lo que corresponde esto es un emprendimiento familiar, entonces además de Leonardo, también está Paulina quien es su esposa, que atendía a los turistas, su hijo ayudaba a calibrar el telescopio o sea, más allá obviamente de lo que significa la conjunción de los planetas también es muy bonito ver una familia unida trabajando y haciendo que la gente vuelva a casa con una sonrisa eso se valora, sobre todo después de tantos meses encerrados mientras caía el atardecer, Leonardo y su familia instalaron el telescopio como les comentaba y cada persona empezó a ver la luna, que es lo que mejor se veía en ese momento porque el cielo estaba muy claro, igual fuimos temprano, siempre es un privilegio ver la luna es tan bonita y también, no sé, como que da una tranquilidad verla a mí por lo menos me da tranquilidad ver la luna, me gusta, me gusta y siempre que puedo verla la veo por temas de cuarentena, porque Santiago está en cuarentena, aunque a veces se nos olvide y no es una cuarentena tan estricta, por la cuarentena el tour tenía que ser más corto de lo habitual teníamos que llegar relativamente temprano a la ciudad porque hay toque de queda entonces, en un día normal, sin esas circunstancias, lo más probable es que este tour fuera bastante más largo y vieramos muchas cosas, ya, Sirio, Marte, distintas estrellas pero en este caso tuvimos que acotarnos a la luna y a la conjunción de Júpiter y Saturno o sea, bien al hueso, ya, por si acaso el atardecer desde arriba se vio muy bonito, al igual que las vistas que podíamos ver de la luna en el telescopio en algún momento, cuando ya empezaba a dominar el rojo, el color rojo en el horizonte se empezaron a ver las luces de la ciudad, las luces de Santiago se veía lejos, pero no era realmente lejos como pudieron verlo en el mapa, se veía lejos, pero no era tan lejos arriba, además de la luna, se podía ver el planeta Marte marcando presencia y desde el telescopio comenzamos a ver Júpiter, aunque grabar eso y fotografiarlo desde el telescopio es algo bastante difícil, con cámara cuesta bastante, no me fue bien con eso pero les tengo varias fotos que me mandó Leonardo, con lo que podremos compartir juntos este evento sin telescopio, a simple vista, en el horizonte, este evento se veían como dos puntos que estaban muy cercanos en el horizonte, eso es lo que uno podía ver a simple vista y esos puntos eran Júpiter y Saturno impresiona, causa una sonrisa el saber que ocurre cada tanto tiempo porque son casi 800 años, es mucho, es mucho tiempo de las fotos partimos con la foto de la luna, que es lo que empezamos a ver primero para estas cosas, Leonardo tenía como un marco para poner el celular y adaptarlo cosa de que el celular pudiera tomar las fotos, con el mío no funcionó pero con casi todos los celulares sí funciona, por si acaso, si hacen un tour de estos pueden ir con su celular y generalmente les van a hacer ese detalle se puede ver Júpiter con mayor detalle, que es emocionante y se puede ver Saturno con sus anillos también, muy emocionante yo creo que, por lo menos en mi caso, Saturno es como de los planetas que me parecen más bonitos no sé, en el caso de ustedes, si tienen alguno en particular que les guste más que la Tierra y en la conjunción misma, que lo que fuimos a ver, lo que se veía en el telescopio así cuando uno lo veía en la fila, es esto, que a lo mejor no se ve tan 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 detallado pero es de la forma en la que sí se pueden ver los dos objetos juntos porque si uno empieza a hacer mucho zoom, ahí o ves Júpiter o ves Saturno pero no los ves a los dos juntos yo por mi parte, porque obviamente había gente y había que ir esperando cada uno tenía su turno en el telescopio, yo fui aprovechando para hacer fotos nocturnas como en la zona casi no tiene luces artificiales, el cielo se veía con muchas estrellas estaba muy bonito y fíjate que no es tan difícil hacer estas fotos al principio, obviamente sí, cuesta un kilo, pero lo que sí se requiere es una buena cámara ya hay que operar todo en modo manual, hay cámaras que no tienen ese modo pero si la tuya lo tiene, se hace en modo manual, todas estas fotos que vas a ver que hice son en modo manual se enfoca de manera manual y ya cuando sabes hacer eso, puedes hacer fotos como estas donde aparezco con el cielo estrellado, se ubica en el modo manual de la cámara que generalmente es una cámara de fotos, pero a lo mejor hay celulares que también deben tener algo parecido uno tiene que fotografiar por varios segundos, ya estas fotos son de 15 segundos y tratar de que la apertura deje entrar mucha luz, eso quiere decir que en la cámara ya va a aparecer un valor que tiene una letra F, ese valor tiene que ser bajo, lo más bajo posible y lo otro obviamente es tener una superficie plana, generalmente un trípode, pero yo no ocupo trípode yo ocupo las cosas que tengo a la mano para que la cámara no tenga vibraciones y se quede quieta y pueda tomar la foto como corresponde, eso es básicamente la receta para hacer este tipo de fotografías y si pueden experimentar alguna vez un tour astronómico, por mi parte se lo recomiendo muchísimo son instancias súper bonitas, vale la pena, a lo mejor es muy difícil grabarlo pero sí, las fotos que se logran son muy bonitas y la vista es maravillosa, yo creo que no todo es con cámara al final lo que uno puede recordar también en su cabecita, a veces mucho más importante, así que eso, les dejo mis palabras finales de navidad bueno, despido este vídeo, espero que les haya gustado mucho, fue una muy bonita experiencia poder compartir con Leonardo con su familia, también con los otros turistas, no todos los días se junta Júpiter y Saturno espero también que tengan una feliz navidad dentro de todo lo que hemos vivido en este año todas las cosas malas que han pasado y las que pueden pasar también el próximo año espero que sea una bonita navidad para ustedes, que recuerden siempre el valor que tiene el compartir sus vidas con sus seres queridos, con sus amigos, sus parejas, sus hijos, sus mascotas, etcétera, etcétera, etcétera creo que este año, esa ha sido como la lección más importante que a la gente le ha dejado y en base también a la navidad, porque este vídeo espero que salga para navidad, voy a hacer todo lo posible para que salga para esa fecha en desear una feliz navidad como decía, y recordar también que el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la obra de Jesús, la muerte de Jesús y todo lo que implica su tiempo acá en la tierra, obviamente tiene mucho significado y arista hay una parte de la palabra que dice, busca el reino de Dios, busca el reino de los cielos y el resto, refiriéndose al comer, al vestir, a todas esas necesidades materiales que nosotros tenemos todo eso te será dado por añadidura en tiempos en que vivimos mucha precariedad económica, yo creo que es importante reconsiderar ese mensaje y que a pesar de todas las dificultades materiales que nosotros podamos tener de todas formas, pensemos y veamos nuestra mirada hacia arriba, ya yo sé que cuesta, yo también soy humano yo también tengo muchos momentos en que veo más lo material que lo espiritual pero creo que no debemos perder ese foco, yo puedo decir que afortunadamente ha sido así en mi caso, claro, vendo los libros, tengo otros trabajos, ahora estoy editando libros, estoy haciendo hartas cosas pero nunca nos ha faltado nada, afortunadamente y yo eso se lo debo a Dios, yo eso siempre se lo agradezco yo le agradezco a Dios por todo, le agradezco en todos los vídeos por todas las cosas que puedo hacer y es también parte de mi testimonio, así que lo comparto, lo comparto espero que sea un bonito año nuevo para ustedes, que estén todos sanos ese es mi mayor deseo, que estén todos sanos en sus familias, que estén todos bien, que se cuiden mucho y que sigamos disfrutando de la vida juntos en este espacio-tiempo, sigamos disfrutando muchas gracias de verdad a toda la gente que ha apostado por los libros, gracias a ustedes puedo seguir haciendo estos vídeos, puedo seguir haciendo esta aventura, ya me interesa compartir todo esto son bitácoras de viaje, yo comparto mis viajes, no es que haga viajes a pedidos sino que comparto mis viajes y también hago reportajes, análisis de transporte, las cosas que me gustan en el fondo, yo aquí hago lo que me gusta y me alegra de que a ustedes también les guste poder compartir ese gusto en común y que a lo mejor no siempre les gusta el tema tanto en profundidad pero a lo mejor sí les gusta como yo se los muestro, que es un tema súper apasionante, súper bonito así que muchas gracias por su sintonía, muchas gracias a la gente que se suscribe y por supuesto también, nuevamente, muchas muchas gracias que me apuestan por mi trabajo, que compran los libros y que también a gente como Leonardo que tiene su emprendimiento de turismo o a empresas de buses que también a veces me invitan y pues gracias a la gente que me daba con el programa de turismo y ya tenemos un tema másoria, muchas gracias a la gente que no se recomienda